La Dirección de Apoyo a la Justicia entregó el balance de los comparendos ambientales impuestos en todas las comunas del municipio. 194 comparendos impuestos en la comuna 5, 6 comparendos impuestos en la comuna 6, 15 comparendos impuestos en la comuna 3, 4 comparendos impuestos en la comuna 2, eso habla bastante del escenario de la imposición. Llevamos mes y medio poniendo a andar el comparendo y ya tenemos un promedio de casi 300 personas multadas en la totalidad del municipio con los diferentes comparendos sin contar la primera etapa en la cual impusimos cerca de 150 eminentemente pedagógicos. Eso habla de que vamos poniendo el tema en marcha. ¿Cómo logra uno que el tema se acabe? Dos cosas. La primera, colaboración de la comunidad, es decir, trabajo mancomunado en la comunidad. Y segundo, imponiendo sanciones y cumpliendo las sanciones. Porque cuando yo veo que el de al lado lo multaron y cumplieron la sanción, yo me preocupo y digo que esto no lo puedo hacer. Es que esto lleva un proceso. Nosotros tenemos comparendo ambiental andando hace mes y medio y en mes y medio hemos logrado estas cifras. En un año tenemos que ver el impacto, tenemos que ver el cambio y tenemos que ver en lugar de que aumenten los comparendos, reducirlos. En este momento, ¿cómo es la cifra? Hacia arriba. Es decir, muchos comparendos. Pero la idea mía es que no vayan. Porque es que el día que no le impongamos comparendos a nadie es por una razón. Estamos respetando. El director concientizó a la ciudadanía con el manejo de los desechos sólidos, donde resalta que el daño muchas veces sin darse cuenta se lo hace el mismo infractor, contaminando su entorno. Bueno, ha sido bastante ofensiva, pero es que hay dos cosas. La primera, debemos entender algo, que desde mi óptica es muy importante. Yo se los decía ayer en tu comuna. Cuando yo voto basura, ¿a quién le causo daño? Uno piensa que le está causando daños al vecino, uno piensa que se liberó del problema, pero cuando yo voto basura a la calle lo que me estoy causando es un daño a mí mismo. Porque resulta que los derechos del medio ambiente son derechos de todos. Cada vez que yo hago eso me causa un daño a mí. Si yo voto mi basura en una fluente de agua natural, me libera el problema, bote la basura. Sí, pero me estoy causando un daño, porque el día que necesite agua no la voy a tener. Cuando yo causo daños, cuando yo voto escombros en un humedal, yo digo, no, boteamos eso allá en el humedal. ¿Y a quién me estoy causando daño? Cuando venga el agua, cuando la ronda recupere, pues la que se inunda es mi casa. Cuando yo saco la basura a esas horas, ¿qué ocurre? Viene la lluvia, tapa las alcantarillas, viene la lluvia, se inunda y se inunda, ¿adivine qué? ¿Mi casa? Que yo no entiendo eso porque pienso, es una lógica muy momentánea. Las cosas en ese nivel son fáciles de primer plazo, pero de largo plazo terminan siendo malas. Es decir, el primer día soluciono el problema de la basura. Es decir, la bote en el humedal, la saqué a la hora que no era y de largo plazo, cuando llueva, que se inunda en mi casa, que venga el daño ambiental, que venga la escasez de agua, que venga los problemas de sequía, ¿quién se afecta? Frente a este problema dijo que se está haciendo un trabajo arduo, con poco personal, pero que la meta es llegar a no impartir ninguna sanción. Nosotros seguimos en la labor, lo que pasa es que estamos haciendo mucho con muy poco. Tenemos solamente seis inspectores que tienen miles de labores diarias y que fuera de eso se dedican al que se llama el comparendo ambiental, que salen una vez a la semana a hacer operativos a capturar infractores, pero que no lo pueden hacer todos los días porque las labores que tienen son miles. En temas como la Comuna 5, donde hemos impuesto 194 comparendos, en una de las comunas más problemáticas del municipio, donde la inspección está instalada en la Casa de la Justicia, que recibe el mayor número de casos del municipio, acompañados de la Comuna 1, que también recibe el mayor número de casos del municipio, y el mayor número de despachos comisorios, es un Guinness Record. Es decir, con muy poco hemos hecho demasiado y pensamos seguir aumentando en ese camino. Yo espero darles cifras mes a mes y mostrarles cómo esto va avanzando, cómo esto se va dando. No es la única solución. Solo sancionar no sirve. Necesitamos que las personas se empoderen de su escenario local. Es decir, se apropien de su espacio, se apropien de la esquina. Es que tenemos algo que desaprender y es que la esquina también es nuestra. Las personas sacan la basura a la hora que no es y la ponen en la esquina de su casa. Entonces, como lo saqué de mi casa, me libero. Pero yo no entiendo que ese pedazo que está ahí también es mío. Miren, nosotros hemos hecho ejercicios en algunos lugares muy interesantes. Las personas nos llaman a quejarse de que depositan las basuras en la esquina de su casa. Yo fui con el inspector, fuimos con la sociedad internacional. Abrimos las bolsas de basura y adivinen de quién era la basura. Pues de la gente que vive en la cuadra, que me manda las quejas diciéndome que su esquina se volvió un basurero. Esa es una lógica bastante extraña.